Buenos días a todos y a todas. Bueno, primero, el agradecimiento por acompañarnos durante estas siete semanas, estas 14 sesiones. Les agradecemos a todas y a todos el trabajo, el empeño y la dedicación que han puesto. Esta es nuestra última clase. Y esperemos que nos conozcamos con muchos de ustedes en nuestra próxima cita presencial. Pero además de esto, como siempre, le tenemos que... Disculpen, pero no puedo encontrar cómo pasar la presentación. Ok, ahí sí. Bueno, como siempre, acuérdense que pueden seleccionar la interpretación en español o inglés abajo. ¿Carlos se escucha bien ahí? Sí. Bueno, en esta semana, como dijimos, es el taller del jueves. Es sobre el desafío de diseñar políticas públicas en América Latina. Un poco más de información. Recuerden que a partir de este curso, después de la finalización, va a quedar accesible y se les va a enviar el examen. Este, son unas 30 preguntas, este, y que va a estar disponible hasta las 11.59 del jueves 10 de noviembre de 2022. Este, hasta esa fecha van a tener para hacer el examen. La nota conceptual tienen un poco de plazo más para poder entregarla hasta el 24, según lo que les hemos comentado. Bueno, los participantes que hayan asistido a más del 70% de las sesiones de suma en vivo y hayan aprobado el breve examen final, son los que, al término del curso, recibirán el certificado de participación del comité del consorcio EIAI. Y se enviará a los participantes elegibles que hayan cumplido esas dos condiciones a través del correo electrónico que utilizaron para inscribirse en el curso. Recuerden, por las dudas. También, este, queremos anunciar que en noviembre los estaremos citando a un, a un, este, a un nuevo evento que esperamos que puedan participar. Que es el lanzamiento del Climate Hub, que es, este, la, el portal para, este, los nodos de discusión y para, este, el desarrollo de la comunidad de prácticas que hemos estado tratando y armando desde el primer curso de este año. También tenemos, para anunciarle, un próximo curso que va a ser entre marzo y abril del 2023, que su título será, la construcción de sectores sanitarios resilientes del clima y ambientalmente sostenibles. Este, este, eso, eh, los destinatarios son los planificadores de sistemas sanitarios, los administradores de hospitales, los miembros de los consejos de administración de los centros sanitarios, los profesionales de los cuidados de larga duración y comunitarios, los responsables de la continuidad de las actividades, los planificadores de emergencia, los responsables de la sostenibilidad, los funcionarios de salud pública, los profesionales sanitarios y los paramédicos. Este, preste, este, preste en especial atención, todos los postulantes individuales, porque, este, es un curso muy interesante para ustedes. La organización, perdón, este, perdón, porque, se me, ay Dios. Bien, la organización será más o menos de la misma manera que fue organizado estos cursos, o la misma organización, y la aplicación, es que esto es lo más importante, será abierto, y no mediante el tema de postulación, es un curso abierto y gratuito en múltiples lenguajes, o sea, como siempre, y bueno, nos parece interesante ya anunciarlo para que vayan reservando su agenda para este interesante curso que vamos a empezar en el 2023. Bueno, como siempre, las consideraciones generales, que mantengan sus micrófonos cerrados, que la existencia se verifica con la conexión, y que para esta charla también es interesante que puedan mantener sus cámaras prendidas, para, sobre todo, la disertante. Las preguntas serán respondidas en unos 15 minutos al final, y después tendremos unos 5 o 7 minutos de despedida, así que las otras preguntas, como siempre, serán respondidas mediante mail o estarán disponibles para ustedes. Bien, entonces pasamos a presentar a la presentadora de hoy, que es un honor, es Pamela Puzzi Fuentes, es máster en sociología, pero además... Pertenece al organismo de la Fundación Chile Sustentable, y es experta en incidencia de política, en relacionamiento y tramitación de proyectos de ley en el Congreso Nacional, se ha desempeñado como asesora, tanto en el Parlamento, como en organizaciones no gubernamentales, y movimientos de base, recicladores de base y agua potable rural. Perdón, Carlos, estás compartiendo tu pantalla, tal vez no querías compartir la pantalla todavía. No, es parte de la presentación. Ah, ok, perdón, adelante. No, no, este... Ah, no quería, pero tienes razón. Dejame compartir. Ok, ahora sí. Bien. Bien. En lo que me quedé. Posee amplios estudios en materia de medioambiental, en los que se destacan agua, energía, minería y conflictos socioambientales, ha formado parte de las organizaciones como Greenpeace, Chile Sustentable, Instituto de Ecología Política, ha realizado actividades de docencia, han diplomado desde la Universidad de Santiago, en el área de prospectiva de la Universidad Académica del Humanismo Sanitario, y participación ciudadana en la Universidad de Bernardo O'Higgins, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción, administrador público de la misma casa de estudios, y posee magister en Sociología de la Universidad de Arles. Posee diplomados en estudios europeos, ecología política y diplomado internacional de especialización, derechos humanos, empresa, extracción de recursos naturales y políticas públicas para el desarrollo sustentable. Es así que, le damos la palabra a Pamela Pu. Muchas gracias a todos, y disculpen los oídos. Buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Porque he cambiado tres veces de micrófono, así que si se escucha bien, estamos ok entonces. No te escucho perfecto. Ah, ya, maravilloso. Puedes compartir cuando desees. Sí. Bueno, me toca la labor de presentar el cómo podemos trabajar políticas públicas en torno a los temas medioambientales que tienen que ver con salud, ¿cierto? Y antes de iniciar, ¿cierto? Es importante establecer que nos encontramos en una crisis climática y ecológica, que es de proporciones bastante dantescas, diría yo, en la cual necesitamos desde la academia, la sociedad civil, ¿cierto? Las instituciones estatales, incluso las empresas, ¿cierto? Tener que ir empujando medidas y políticas públicas que vayan en pos de evitar, digamos, aumentar la temperatura en más de 1,5 grados. Entonces, tenemos un desafío como sociedad que es bastante importante y lamentablemente plantear que esto ya estaba dicho, ¿cierto? Por los límites del crecimiento en su momento en el año 72. Por lo tanto, llegamos 50 años tarde en relación a las medidas que se debieran haber tomado en su momento en relación a que los límites del crecimiento ya vaticinaban, digamos, el escenario, los escenarios que estamos empezando a ver. Lamentablemente, la política pública o los estados o quienes están a cargo de los estados, que son los gobiernos, ¿cierto? No tienden a incluir estos temas en la velocidad que se requiere. Y es ahí donde tenemos un desafío desde la sociedad civil, ¿cierto? La academia, el cómo podemos ir mostrando las realidades que se nos están planteando, digamos, en la cual la ventana se está cerrando, digamos, la ventana de oportunidad para poder abordar estos temas se está cerrando. Creo que es importante también indicar que esta crisis climática y ecológica, ¿cierto? No es solamente una crisis de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también es una crisis de la biodiversidad. Y es ahí donde el desafío, digamos, es muchísimo más grande de lo que realmente nuestras propias mentes logran sopesar. Pero también soy de las personas que creen que la acción climática y que todas las personas somos agentes de cambio. Por lo tanto, desde nuestros propios lugares, desde la técnica, desde el conocimiento, ¿cierto? Podemos ir empujando mejoras en las políticas públicas. Por lo tanto, por eso es tan importante, digamos, que se hagan este tipo de cursos en donde las personas pueden, desde sus propios lugares, digamos, también generar elementos transformadores, ¿cierto? Para generar cambios importantes, digamos, en materia de climática, que es el desafío que tenemos como humanidad. Así que dicho eso, les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a partir esta sección. Entonces, primero, si pueden anotar desde qué países están asistiendo a este taller, a esta presentación, ¿cierto? Y cuál es la motivación que tienen para visibilizar los conocimientos que ustedes producen, digamos. Eso es importante para nosotros, ¿cierto? Para ver quiénes son, quiénes están aquí en este espacio. Si bien no nos podemos conocer personalmente, tenemos la oportunidad, digamos, de compartir desde distintas partes, digamos, desde la virtualidad. Nada, como introducción, ¿cierto? Siempre planteo esto de no necesitamos participar en grandes acciones heroicas para ser parte del proceso de cambio. Las pequeñas acciones multiplicadas por millones de personas que somos las que estamos aquí y otras más, ¿cierto? Podemos transformar el mundo. Creo que esto tenemos que tenerlo, digamos, muy arraigado porque la acción por el clima que tenemos que tener tiene que ser bastante desafiante, digamos, desafiante de las cosas que estamos viendo porque la crisis climática no es solamente una crisis climática y ecológica, sino que también tenemos una crisis de la democracia, de las instituciones. Entonces, tenemos que reforzar todos estos elementos para poder asistir, digamos, a las mejoras, ayudar, digamos, a los estados, porque los estados no pueden por sí solos. ¿Qué es la participación ciudadana, cierto? La participación ciudadana es una facultad reconocida a los ciudadanos de participar en los procedimientos de elaboración de decisiones que afectan a intereses colectivos o a los suyos concretos. La participación ciudadana es la que hemos realizado, digamos, si es que vamos a una marcha, si es que queremos estar en alguna temática que nos interese. Por lo tanto, la participación ciudadana implica, cierto, una cierta involucración, cierto, de las personas en alguna temática que nos llame la atención. Por otra parte, tenemos la participación política que designa el conjunto de prácticas a través de los cuales los ciudadanos buscan influenciar la actividad política de la comunidad política. Y esto es importante para lo que viene. Las políticas públicas, cuando se diseñan, cierto, en general se diseñan desde el Estado, el Estado como un ente generador, cierto, de respuestas administrativas que implementan los distintos ministerios, sus subsecretarías, cierto, y la administración pública en general, cierto, que va implementando las distintas políticas públicas necesarias, cierto, para dar respuesta a las demandas, cierto, que tienen los ciudadanos en torno a ellas. Lo importante de esto es que la construcción de las políticas públicas, sobre todo en América Latina, yo diría que son de una mixtura, una mixtura en relación a que la sociedad civil y la academia, como vamos a ir viendo más adelante, está siendo un componente muy potente en torno a la construcción de políticas públicas, como también los aportes que están realizando en cuanto a la argumentación necesaria que se requiere para la construcción de política pública. El mundo político no tiene por qué saber todos los conocimientos, digamos, que rondan, por lo tanto, se requiere, digamos, de este apoyo y de este aporte que tenemos en la construcción de esta política pública. En ese sentido, cierto, tenemos que las dimensiones de participación política son, por una parte, cierto, la participación electoral, que es una forma acotada de participar, que últimamente, yo, bueno, soy chilena, en nuestro país lo hemos visto con una cantidad de elecciones que jamás en nuestras vidas nos habíamos imaginado que iban a suceder, digamos, entre procesos constituyentes, elecciones presidenciales, etcétera. Pero eso no implica que esa participación política, que es acotada, cierto, sea un indicador, digamos, todavía de construcción de política pública. Ahora, el resultado de una elección sí puede influenciar hacia dónde gira ese eje. Y les pongo de ejemplo el proceso constituyente que se vivió acá en Chile el 4 de septiembre, digamos, donde se rechaza la constitución propuesta y por lo tanto gira el eje de la política pública en torno a que, como se pierde, digamos, una agenda más progresista, se cubren temas, pasaron a cubrirse temas que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con pensiones, etcétera, que no va muy por la línea donde venía el tema constituyente. Entonces, los temas cambiaron y se van a priorizar otros. Digamos que era la agenda propuesta, digamos, inicial por el gobierno no va a poder ser, digamos, llevada a cabo en la forma en que se venía trabajando porque los temas que hay que priorizar van a ser otros. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de cómo las elecciones también pueden ir, cierto, cambiando los escenarios políticos. Por otro lado, tenemos una participación política amplia, pero acotada en participación que tiene que ver con los referéndum, las tomas de decisiones en torno al plebiscito, etcétera. También tenemos una participación amplia, pero acotada en cuanto a lo político, que es el activismo en las campañas electorales donde las personas pueden decidir apoyar, cierto, o involucrarse en un tema de interés. Y por último, cierto, una participación que es amplia, con política amplia, digamos, es el activismo que presiona al sistema político. Y es aquí donde nos situamos en torno a la incidencia para poder llevar adelante políticas públicas. La política pública, cierto, como yo decía al inicio, si bien el Estado, los gobiernos son los que plantean el tipo de política pública, la incidencia política que realiza la academia, cierto, las propias empresas y también la sociedad civil es lo que la va a ir modificando y es aquí donde está este activismo que presiona al sistema. Los actores, cierto, que intervienen en la política pública, tenemos grupos de presión, los stakeholders, cierto, grupos de interés, el lobby, cierto, las asociaciones de interés y que responden a la diversidad de formas en las que los intereses sociales y económicos se expresan colectivamente. Por lo tanto, la política pública, cuando se construye, siempre va a tener estos elementos que van a estar presionando por los distintos cambios. Bueno, el lobby, para quienes no lo sepan, se le llama lobby por los lobbies del hotel, donde en algún momento, cierto, se producían reuniones en las cuales no son transparentes o no están visibles al ojo público en su momento, por lo tanto, se le llama lobby a este paseo que se realiza en los hoteles dentro del lobby. Eso como anécdota, pero obviamente esto después pasó a ser regulado porque obviamente tenemos que hay actores que inciden en política pública con intereses que no tienen que ver con el bien público, sino que tienen que ver con el bien privado. Y en ese sentido, cierto, la política pública no puede ser construida desde una lógica privada, sino que siempre tiene que ser en pos de buscar el bien común para toda la comunidad. Algunas herramientas de presión, cierto, que tenemos para generar ciertos cambios en la política pública, están las redes sociales y las campañas ciudadanas, está la incidencia política, la gestión de interés que tiene que ver con la incidencia también, cierto, la denuncia y la judicialización. Las redes sociales hoy en día, incluso creo que estamos... Creo que estamos en un momento crítico en el que en las redes sociales hay una dinámica que ha sido bastante tóxica. Algunas personas... ...y la mala utilización de estas redes sociales. Pero si las redes sociales son bien utilizadas, fortalecen a la propia democracia, tienen esta dualidad en torno a que pueden favorecer a la democracia o destruirla. Estamos en ese punto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo regulamos este tema? Yo creo que ahí tenemos que abordarlo como sociedad, cierto, generar política pública en torno a las redes sociales y la utilización que se le dan. Pero, digamos, han sido muy útiles como herramientas de presión, de denuncia, para también modificar las políticas públicas. Cuando una política pública, por ejemplo, carece de elementos, las redes sociales son sumamente importantes si queremos de manera constructiva mostrar, cierto, que a esta política pública le faltan elementos. Por otro lado, tenemos la incidencia política que tiene que ver, por ejemplo... Bueno, más adelante lo vamos a ir viendo, pero la academia, por ejemplo, está haciendo mucha incidencia política en ocupar los espacios como, por ejemplo, de asistir al Congreso Nacional, a exponer sus propios estudios, a exponer, cierto, los antecedentes que tienen con respecto a un tema. Por ejemplo, acá en Chile, el tema de la ley de Turbera, la academia jugó una participación bastante importante en torno a que esta política pública tenía que ser mejorada y tenía que incluir elementos de participación ciudadana. Si los académicos no se hubiesen involucrado, digamos, en este punto, probablemente la ley no iba a salir más fortalecida, sino que iba a salir carente de elementos que eran importantes. Por lo tanto, la incidencia política es una herramienta muy importante. La gestión de interés, cierto, que implica hacer cierto cabildeo, que se llama, que es como podemos buscar, cierto, en los congresistas o en actores del propio poder ejecutivo, cierto, elementos para que recojan nuestros intereses en cuanto a alguna temática. Por ejemplo, si estamos trabajando en temas de humedales o glaciares o algún ecosistema que esté en peligro, por ejemplo, tendremos que generar esta gestión de interés de colocar ciertos los antecedentes, los argumentos para esa construcción de política pública, sea en el fondo con todos los antecedentes sobre la mesa, dado que, como decía al inicio, se carece muchas veces de todos los argumentos porque es imposible, obviamente, leerse toda la argumentación científica, etc. Entonces, mientras más se acerca la academia, mientras más la sociedad civil se acerca, digamos, a la construcción de la política pública, la incidencia es mucho más amplia. Y esa gestión de interés tiene que ver con que hay que detectar en ese mapeo de actores que uno tiene que ir realizando, cierto, porque hay que mapear quiénes son, cuál es la posición, por ejemplo, si ponemos hipotéticamente, por ejemplo, un proyecto de ley que tiene que ver con cambio climático y salud, por ejemplo. Si vamos en esa lógica, vamos a necesitar identificar en este mapeo de actores quiénes son las personas que están a favor de abordar este tema, quiénes son los parlamentarios, por ejemplo, claves que vamos a tener en esta discusión, quiénes son los que están contrarios a esta temática, entonces evaluando todos esos elementos podemos detectar cuáles son nuestras personas con las cuales vamos a hacer esta gestión de interés, porque también como los equipos humanos son reducidos y las causas son múltiples, tenemos que también ser racionales con el uso cierto de a quiénes vamos a abordar y a quiénes le queremos hablar. Por otro lado, la denuncia de cuando una política pública, por ejemplo, no está siendo abordada o no está siendo recogida o una política pública que ya está presentada pero que no reúne las condiciones, digamos, para que sea una política pública de carácter amplio, digamos, se puede utilizar la denuncia, me imagino que en los temas comunicacionales vieron en el fondo se puede elaborar un comunicado, se puede elaborar una carta, se puede elaborar un comunicado con firmas de las distintas personas que se reúnen en torno a esta denuncia, etcétera. Y por último, la judicialización que tiene que ver con ocupar los canales judiciales para poder también empujar ciertas políticas públicas. Hoy en día, por ejemplo, en materia de cambio climático se está utilizando muchísimo el tema de la emergencia climática utilizándola desde el tema judicial para poder empujar, digamos, cambios o que los mismos gobiernos tomen decisiones en torno a políticas públicas a raíz de que no están cumpliendo o no están elaborando cierta política pública en torno a la crisis climática y ecológica de manera correcta o con la velocidad que quisiéramos. Entonces, también la judicialización es una forma de poner un tema en la palestra pública para poder en el fondo hacernos cargo y empujar dichos elementos que no tenemos a la vista. Entonces, eso es importante también las herramientas de presión para poder ir configurando los cambios proponiendo política pública configurando cambios a estas modificaciones o incluso que una mala política se elimine. Esto es muy potente porque la verdad que cuando se reúne la fuerza y los argumentos es posible y es muy posible tener a la vista cambios importantes. ¿Qué es la incidencia política? Si muy a la rápida tenemos que la ejecución de actividades específicas con la finalidad de cambiar leyes políticas prácticas y actitudes tiene que estar basada en los derechos humanos preocuparse de la desventaja de grupos o sectores en particular promover políticas que conduzcan el fortalecimiento y la protección de los derechos humanos que empoderen a las comunidades locales y crear conciencia en la opinión pública. En cuanto al tema de clima y salud que es lo que ustedes han venido trabajando también es importante plantear que en esta crisis climática y ecológica que tenemos la incidencia política es fundamental en el sentido que es una herramienta para cambiar decisiones políticas y eso tiene que ver con las políticas públicas. Entonces si logramos generar una incidencia importante la política pública va a ser muchísimo más rica en cuanto a los efectos y la bajada que estas van a tener. A veces se plantean políticas públicas que no tienen una bajada real digamos en cuanto a lo que está puesto en el papel entonces pasa a ser letra muerta hay mucha política pública que va por ahí entonces mientras más incidencia política haya mejor política pública probablemente vamos a tener entonces en cuanto a las clasificaciones ciertos de actividades políticas que podemos realizar para generar incidencia política están las relacionadas por ejemplo con el proceso electoral en el proceso electoral podemos por ejemplo generar actividades que impliquen colocar elementos en los programas por ejemplo de las distintas personas que se postulan que recojan temas en torno al medio ambiente por poner un ejemplo un tema que requeremos por ejemplo es la protección en el caso de América del Sur Perú por ejemplo Chile tienen importantes glaciares entonces es importante protegerlos y eso podría ser un tema para las elecciones en las cuales nuestra participación política podría generar una política pública participar en las campañas electorales también es una forma de actividades políticas que podemos recoger apoyar a un candidato o un partido en una campaña sobre todo si estos están empujando una temática que es de nuestro interés contribuir económicamente a una campaña también puede ser una forma de participar persuadir a otros para orientar el voto como también presentarse como un candidato esto siempre planteo que es importante a veces pensarnos como actores políticos también de querer participar digamos desde una forma activa en la construcción de política pública que es estar digamos en la toma de decisiones ese es un salto importante digamos para quien quiera darlo pero también es interesante digamos el resultado que puede tener tenemos actividades políticas relacionadas con la creación de opinión en ese sentido la incidencia política requiere generar mucha opinión por lo tanto por ejemplo los debates que se pueden generar escribir o contactar a medios de comunicación para expresar la opinión política en materia de política pública esto es muy importante porque esto va construyendo cierta argumentación yo me imagino que varios personas de distintos países que están aquí participando han escuchado hablar del hidrógeno verde que se plantea como una de las grandes soluciones digamos energéticas o de recambio tecnológico en torno a la energía y el tema es cómo construimos opinión sobre esto porque pareciera ser que esta varita mágica que nos están presentando de este recambio tecnológico pareciera ser inocuo en el fondo cuando en el fondo o sea perdón cuando esto no es inocuo esto tiene efectos en los territorios esto tiene la decisión de llevar esa política pública a cabo cierto tiene que ser problematizada y la forma de problematizarlo cierto tiene que ver con cuál es el argumento que yo coloco en la plaza pública y eso es de vital importancia desde todos los sectores se tiene que hacer porque es la forma de ir construyendo colectivamente opinión en torno a algo que se da por sentado de que es muy bueno cuando si uno empieza en el fondo a cuestionar no es tan bueno digamos en el sentido de que si lo pensamos por ejemplo sigo poniendo de ejemplo el hidrógeno verde el hidrógeno verde es una energía limpia es un gas limpio digamos pero requiere de proyectos de energías renovables muy grandes que requieren muchísimas hectáreas digamos de uso por otro lado tenemos que el hidrógeno verde requiere en el caso de Chile por ejemplo desarrollarse con agua desalinizada porque no tenemos agua dulce digamos para poder llevar a cabo esta industria requiere de un emplazamiento donde hayan puertos porque si no va a haber que construir puertos entonces si lo miramos así con estos cuatro elementos que yo he mencionado ya no es una política pública tan digamos de llevar adelante que va a tener una licencia social per se porque el hidrógeno solo es bueno sino que es una política pública que tiene y requiere cierto ser elaborada con los distintos actores que van a ser impactados dentro del territorio para obtener esa licencia social si una política pública no tiene licencia social lo que va a ocurrir es la judicialización eso se lo doy así pero firmado me la sé digamos la historia del tema de los conflictos ambientales se ve permanentemente esta situación entonces el estar creando opinión sobre una política pública es de vital importancia porque en el fondo podemos ir colocando los elementos y argumentos que a veces cierto los hacedores de la política pública no ven puede que no lo vean porque obviamente un ingeniero u otra profesión cierto puede estar pensando el proyecto desde la lógica de la ingeniería pero no desde una lógica social o comunitaria o viendo elementos digamos que otras profesiones pueden tener por eso es importante generar esta opinión cierto la creación de opinión en de manera pública digamos porque esto genera un debate entonces por ejemplo y ahí lo podemos ver después en redes sociales cuando uno utiliza un hashtag y ponemos hashtag hidrógeno por ejemplo en twitter podemos ver que aparecen las distintas opiniones en torno al hidrógeno verde es una forma de recopilar información entonces por eso es tan importante digamos ir generando opinión con respecto a esto y cuando se genera opinión además las personas se van transformando en especialistas sobre algunos temas y también eso implica llegar a medios de comunicación y se va expandiendo digamos nuestra opinión sobre una política pública también tenemos actividades políticas cierto relacionadas con el contacto con instituciones y autoridades como decíamos al inicio el hecho de contactarnos con estos actores que hay que mapear digamos para poder tener un mejor resultado enviar mensajes de apoyo solicitar entrevistas firmar peticiones colectivas son formas digamos de también acercarnos a las instituciones o a las autoridades donde también les hacemos ver nuestra visión y se encuentran las actividades políticas relacionadas con la movilización política organizada que tiene que ver con participación en manifestaciones autorizadas participar en grupos o movimientos para resolver problemas afiliarse a un partido político es una forma de participación política también y contribuir económicamente al apoyo de causas políticas esto es digamos una clasificación de actividades políticas a veces unas se van brincando con otras digamos están relacionadas pero es importante digamos porque la ciencia cierto no la ciencia los saberes las distintas cosas no son digamos apolíticos digamos porque obviamente tienen que contribuir digamos a la política pública para que podamos hacer una mejor sociedad entonces tenemos todas estas actividades las cuales podemos participar podemos generar opinión y es importante hacerlo digamos porque podemos contribuir a mejor a generar política pública o hacer la mejor la que nos estén presentando tenemos acá cierto definiciones de incidencia política así como lo práctico cierto que es lo que genera es una actividad para modificar cierto políticas posiciones programas interceder defender o recomendar una idea a otras personas denunciar llamar la atención a una comunidad sobre un tema poner un problema en la agenda hay muchas veces que hay problemáticas cierto en la sociedad que no están en la agenda o que no están siendo visibles en la agenda perdón por la autorreferencia digamos pero por ejemplo acá en nuestro país las turberas que es un ecosistema cierto de humedales no estaban siendo tomadas en cuenta en relación a la importancia que tienen por ejemplo como mitigador del cambio climático porque absorbe digamos metano carbono etcétera y por otro lado tampoco estaba siendo tomado en cuenta este ecosistema en torno a la adaptación la importancia que tiene para la adaptación al cambio climático entonces las distintas digamos organizaciones medioambientales que tienen turberas o que viven en las turberas porque este ecosistema se da desde el sur de Chile digamos y sur extremo digamos donde está Aysenco Yaique Magallanes etcétera no era un ecosistema visible digamos en general para las autoridades ni tampoco era muy visible para el resto de nuestro país porque como es largo digamos tenemos desierto al norte las personas del norte no conocían digamos cuáles eran las turberas bueno ocurre cierto que las organizaciones medioambientales de acá se movilizaron lograron colocar este esta problemática digamos de la extracción de turberas porque se están utilizando las turberas para lamentablemente para llevar orquídeas las orquídeas abajo tienen una turbera que es el musgo que contiene una cantidad de agua impresionante entonces es una problemática importante digamos en torno al cambio climático tanto para mitigación y adaptación y este ecosistema lo estamos perdiendo entonces estas organizaciones lo que hicieron fue denunciar digamos esta situación y en general llegaron al congreso con una propuesta de proyecto de ley proyecto de ley que hoy en día está digamos en el ojo del huracán porque hay una prohibición para la extracción de turberas digamos justificado en torno a la gravedad de la crisis climática y ecológica y lo que se hace en ese momento cierto es que el proyecto de ley empieza a tener apoyo ciudadano y un apoyo ciudadano importante en redes sociales de manera muy masiva entonces el proyecto de ley empezó a avanzar y empezó a avanzar en la lógica de la no extracción de las turberas entonces ha sido exitosa la campaña netamente porque también hay políticos digamos que resuenan con esta temática pero también hay ciudadanía que está empujando este tema y por otro lado también hay académicos que han ido a defender al congreso con estudios digamos y con argumentos de por qué es necesario preservar este ecosistema entonces se da una triada bastante interesante en relación a la construcción de esta política pública y la incidencia que logran hacer cierto las comunidades como también cierto la academia en prestar los argumentos sólidos para poder en el fondo ir en contra de aquellos argumentos que pretenden seguir manteniendo la extracción de este ecosistema que además no es reemplazable digamos si el ecosistema se pierde se perdió para siempre en el fondo la turbera se demora dos o sea dos centímetros crecen en un año entonces tampoco digamos que un ecosistema que lo podamos estar renovando permanentemente porque además libera carbono etcétera entonces tenemos que la incidencia política nos sirve para colocar problemas en la agenda problemas que no eran visibles puede consistir además de muchas actividades específicas a corto plazo para una realidad cierto para hacer cierto realidad una visión de cambio de largo plazo hay variedades de estrategias que apuntan a influir en la toma de decisiones a nivel institucional local provincial nacional etcétera y la participación de la población en procesos de tomas de decisiones que afectan a su vida como les decía sin el apoyo ciudadano muchas veces una política pública es muy difícil que pueda volar entonces requerimos también de abrir este espacio para poder construir políticas públicas que vayan en la lógica de que la ciudadanía también se sienta parte de esa construcción por otro lado cierto tenemos se tiene que planificar la incidencia política esto no es llegar digamos a tiene que tener alguna mínima base cierto porque la incidencia política cuando se planifica podemos tener muchísima podemos ser mucho más efectivos en torno a la construcción de la política pública entonces generar una mini campaña digamos o ordenar digamos cómo vamos a hacer esta incidencia significa identificar problemas prioritarios o el problema a ser abordado si queremos generar política pública cierto es muy complejo estar cambiando o abordando digamos temas demasiados amplios en las cuales va a ser complejo digamos generar esa política pública o la especificidad de esta entonces necesitamos establecer cuál es el problema prioritario que queremos abordar qué es lo que queremos proteger por ejemplo o qué queremos modificar identificar el objetivo superior de la intervención en incidencia cierto requiere establecer objetivos específicos por ejemplo volvamos a los humedales los humedales estaban rellenando acá para instalar edificios en el fondo es cambio de uso de suelo entonces queremos proteger los humedales para que en el fondo evitar digamos perder ecosistemas importantes en torno al cambio climático y es ahí donde necesitamos cierto establecer objetivos específicos como por ejemplo queremos un proyecto de ley queremos protegerlo queremos que la gente o la ciudadanía conozca este ecosistema porque muchas veces uno cree que el tema que uno sabe todo el mundo sabe y uno se encuentra con que no es así por lo tanto necesitamos abrir la materia para poder tener apoyo en la política pública por lo tanto también tenemos que identificar los destinatarios a quien le vamos a hablar esto es muy importante en materia de construcción de política pública porque si por ejemplo un proyecto de ley lo plantea el ejecutivo el poder ejecutivo eso implica que tenemos que hablarle al ejecutivo y al sector político y posteriormente a la ciudadanía pero si por ejemplo hay un tema que no lo lleva el ejecutivo y sino que la ciudadanía está planteando ese tema entonces tenemos que dar vuelta a la estrategia de incidencia mi objetivo específico es primero dar a conocer el tema participar en instancias donde hayan políticos en los cuales yo pueda hacer llegar estas temáticas como también hacer una conversación con el poder ejecutivo en la cual podamos impulsar una política pública al respecto y eso puede ser desde los gremios en los cuales uno está el colegio médico es un actor importante se puede hacer desde los distintos colegios de las profesiones se pueden impulsar digamos elementos en los cuales podamos llevar una idea de política pública y también una idea de solución para la problemática entonces en ese sentido por eso es importante identificar estos objetivos específicos y los destinatarios por otro lado también tenemos que seleccionar los mensajes centrales que van a ser transmitidos no podemos llegar con toda la información o con toda la argumentación en general yo siempre digo el mundo político tiene poco tiempo entonces no van a leer papers así como producción digamos científica va a ser muy difícil pero esa misma producción científica podemos elaborar una minuta de dos páginas en las cuales hayan de todo correctamente citado en el fondo pero que resuma la problemática que queremos poner o relevar evaluar los recursos que tenemos humanos económicos etcétera seleccionar las tácticas de incidencia política que más adelante las vamos a ver realizar un análisis de riesgo donde por ejemplo mi política puede quedar entrampada o puede quedar digamos haber retrocedido hacer los preparativos para el trabajo de seguimiento y evaluación que también es importante estar mirando dónde tenemos éxito cierto qué es lo que podemos modificar dentro de la propuesta de política pública es importante tener siempre evaluación y monitoreo porque si no si llegamos hasta el final digamos con algo que no ha sido evaluado podemos darnos cuenta al final de que en realidad no logramos lo que estábamos proponiendo al inicio por otro lado cierto y es aquí donde tenemos que seleccionar las tácticas de incidencia como decíamos aquí tenemos el tema del cabildeo que es conversar digamos con los actores políticos para que le podamos plantear el problema que queremos solucionar o modificar el uso de medios de comunicación social y comunicaciones también es una forma de generar cierto en el fondo impactar en la política pública podemos hacer una campaña pública o movilización popular por ejemplo si vemos hoy en día a los científicos de Extinction Rebellion están generando campañas públicas donde están o también Stop Oil me parece que está haciendo estas intervenciones en que podemos estar de acuerdo o no digamos intervenciones en los cuadros las pinturas famosas etcétera o sea quieren llamar la atención y lo han logrado digamos y es ahí que viene después de esa intervención cuáles son las propuestas ahí tenemos que eso se trabaja digamos cuál es tu propuesta de política pública al respecto el desarrollo de capacidades también tiene que ver con la capacitación a los actores digamos de la sociedad civil actores políticos que también puede ser una forma de llevar política pública la incidencia legal y litigación como decías hay litigaciones estratégicas a veces ahí no se litigan temas muchas veces no se litigan temas para ganar un juicio sino que es para la visibilidad pública que tiene que también puede ser una estrategia cuando queremos establecer o implementar elementos de política pública y la creación de redes y coaliciones o sea por ejemplo en Chile lamento nuevamente poner otro ejemplo desde acá pero es la realidad que yo conozco y lo que hemos realizado digamos se generó ante las problemáticas de agua que teníamos Chile es un país que tiene el sistema digamos los derechos de aprovechamiento de agua son privados el agua es privada en Chile entonces tenemos que en torno a esta problemática se propuso una modificación a la constitución con un proyecto de ley y también una reforma al código de agua que surgió desde la sociedad civil y en ese intertanto era imposible empujar una reforma al código de agua digamos solo con una organización una organización no era digamos una suficiente digamos para empujar una política de desafiar digamos al poder y a quienes tienen los derechos de aprovechamiento de agua entonces ahí donde también se pueden crear coaliciones que en este caso se llamó era una coalición por el agua y la vida se llamaba y esta coalición tuvo un trabajo muy activo hasta que se presenta finalmente esa reforma al código de aguas que después de 10 años logramos ver una reforma importante digamos a la lógica digamos de propiedad del agua en Chile en la cual se logró agregar ciertos elementos que tienen que ver con las funciones ecosistémicas y de sostenibilidad digamos en torno al tema medioambiental que era importante incorporar digamos esta visión que es privada digamos pero que ahora va hacia una lógica un poco más pública siempre generando bien común entonces esa es una forma también de las redes que vamos generando son importantes también para generar mejor política pública por otro lado cierto tenemos cómo colocar los temas que trabajo en la agenda pública y como decíamos al inicio hay que definir esta problemática no se puede ir por todo analizar si el tema ha sido abordado en alguna medida eso también es muy importante no podemos proponer política pública diciendo diciendo por ejemplo no existe la protección de la vaquita marina por poner un ejemplo cuando tenemos 10 proyectos de ley que lo están buscando entonces tenemos que saber en qué estado del arte está la política pública si el tema está siendo abordado por algo de qué manera está siendo abordado generar minutos que expliquen de manera simple los elementos a relevar como les decía lamentablemente las personas cada vez leen menos entonces necesitamos generar productos que logren impactar y si la persona le interesa mucho más te va a pedir el informe ponernos en contacto con actores políticos que pudiesen estar apoyando estas temáticas escribir columnas de opinión seminarios live ocupar todas las redes sociales presentar los temas en espacios institucionales el congreso nacional en general todos los congresos tienen periodos de audiencia en donde se pueden presentar las problemáticas y validar las temáticas con las comunidades en caso que sea posible esto también es importante conversar con las comunidades tener esta lógica de arriba abajo hacia arriba porque la construcción de política pública no solo puede ser cierto desde arriba bueno algunas preguntas estas dos preguntitas en cuanto a la experiencia que tienen llevando datos científicos a la formulación de políticas públicas cuál es la experiencia que tienen ustedes han tenido ese acercamiento hay una formulación han formulado políticas públicas y lo otro es si utilizan digamos redes sociales como desde los lugares en los cuales ustedes trabajan porque las redes sociales como les decía al inicio son vitales digamos para llevar estos elementos adelante sin estos elementos como les decía yo es difícil generar digamos ese respaldo ciudadano porque tenemos que irlo comunicando hacia afuera así que les dejo eso después ahí yo voy ir revisando también mirando el chat les quiero presentar unos dos dos ejemplos tres en realidad tengo acá esta académica es la abogada Verónica Delgado que es de la Universidad de Concepción y esta académica era muy de estar en su universidad trabajando hasta que ella por ejemplo hizo observaciones a la ley de cambio climático y sus observaciones fueron muy importantes porque ella logró incluir dentro de la ley de cambio climático cierto todos los elementos que tienen que ver con agua la ley de cambio climático en Chile se concentraba en mitigación al cambio climático muy poco en adaptación y esta académica que empezó de a poquito digamos a utilizar Twitter sobre todo que la empezamos a ver empezamos a conocerla todo el mundo empezó a hablarle el mundo político empezó a fijarse en lo que ella estaba planteando y ella también por iniciativa propia empezó a enviar elementos de mejora a la comisión que estaba trabajando el proyecto de ley de cambio climático entonces esto fue súper interesante porque posicionó el tema a nivel comunicacional primero en torno a que era importante que la ley de cambio climático abordara el tema hídrico propuso mejoras al articulado de del proyecto de ley y por último utilizó las redes sociales para poder visibilizar y colocar el tema digamos en cuestión entonces desde ahí cierto generó incluso un programa de seguimiento legislativo que analiza la tramitación de los proyectos que están que tienen que ver con medio ambiente cierto en el congreso nacional entonces yo diría que este es un caso que reúne muchos de los elementos que revisamos cierto en torno a cómo incidir en la política pública o cómo generar esa política pública en el caso de ella cierto ella presentó mejoras a la ley de cambio climático y twitter fue digamos una de las redes sociales que utilizó en manera profunda digamos para poder llevar a cabo estos elementos entonces fue exitosa su digamos su participación en la construcción de esta ley otro ejemplo es la doctora Fernanda Salinas que es ecóloga y profesora de la Universidad de Chile participó en numerosas políticas públicas en el Congreso Nacional dos de las más destacadas fue el proyecto de ley que crea el servicio de biodiversidad y el proyecto de ley para establecer una industria forestal para que esta sea evaluada en el sistema de impacto ambiental entonces realizó informes de prueba por ejemplo para juicios que han tenido resultados positivos en torno a esta temática y por otro lado cierto se posicionó a través de columnas de opinión minutas y trabajo con el mundo político conversatorios y seminarios entonces toda la difusión que ella fue realizando en torno a estas problemáticas tuvieron impacto porque el mundo político también utiliza twitter entonces por ejemplo muchos senadores y diputados le escribían preguntándole su opinión y obviamente generan un lazo de conexión en la cual después ella puede mandar cierto toda la información colocando los elementos cierto visibles digamos al público pero también conversando y interactuando con el mundo político y esos dos elementos cierto más el apoyo ciudadano porque obviamente su postura tiene que ver se destaca digamos porque está buscando el bien común que tiene que ver que por ejemplo con la industria forestal en nuestro país tiene grandes problemas porque no se evalúa ambientalmente entonces aquí se colocan hectáreas de pinos y eucaliptus la verdad y no tienen evaluación ambiental entonces en ese sentido ella ha estado relevando esta temática lo que está generando política pública porque ya se generó un proyecto de ley que está buscando cierto subsanar esta situación y por otro lado que esto ya tiene que ver con la red en el fondo con la generación de redes la red de politólogas cierto se creó hace seis años para visibilizar los conocimientos ciertos y especialidades de las politólogas que quisieran integrar esta red es una red que acoge a más de 700 politólogas por ejemplo y que generan espacios de conocimiento pero también de apoyo entre las profesionales por ejemplo en esta red se ha generado el tema de la paridad salió de esta red de la paridad en torno al proceso constituyente y que el proceso eleccionario por ejemplo contuviera elementos de paridad y la convención constitucional por ejemplo fue paritaria mitad mujeres y mitad hombres entonces la propuesta de la paridad digamos de cómo se hacía la papeleta el cálculo digamos qué sistema eleccionario se utilizaba salió de esta red y lo interesante es que en esta red se colabora es muy importante porque por ejemplo si hay un medio de comunicación que quiere entrevistar a alguien a una politóloga específica que requiere hablar por ejemplo de temas de elecciones se recomienda se recomienda a la persona que sabemos que habla de estos temas y así si alguien quiere hablar de medio ambiente por ejemplo se recomienda a la persona que sabe de medio ambiente si hay alguna que es especialista en temas de salud se recomienda a esa persona y esa es una forma también de incidir en política pública porque cuando un especialista sale en televisión por ejemplo ese especialista tiene eco en el mundo político y después incluso se le como se dice se le invita a participar de la generación de política pública a veces de parte del ejecutivo del poder ejecutivo en este caso cuando está construyendo la política pública o el parlamento digamos el congreso cuando ya recibe esa política pública puede también invitar a estas especialistas digamos dado que tuvieron participación en la opinión pública digamos en los medios de comunicación y eso también es una forma digamos importante de generar impacto en la política pública la utilización de redes sociales la generación de opinión digamos que es importante estar permanentemente escribiendo las minutos la relación con el mundo político puede llevar a tener estos procesos virtuosos en la cual impactamos la política pública ahora cómo armar una estrategia de comunicación como sé que lo vieron digamos porque pregunté lo importante así a modo resumen cierto definir el tema proyecto audiencia ver si tenemos algún tipo de presupuesto cuáles son esos objetivos la definición de equipo y roles porque a veces hay un grupo de personas que quiere llevar adelante una temática definición de estrategia a utilizar los canales de información que son muy importantes ver si es prensa escrita televisión si queremos aparecer en medios digitales y la utilización de los medios de comunicación en esto yo diría que hay un elemento que es súper interesante que a veces si nosotros no podemos llevar a cabo una campaña buscar algún grupo que esté trabajando y que nosotros podamos insumarle si por ejemplo yo lo he hecho hay comunidades por ejemplo que están trabajando temas medioambientales humedales por ejemplo pero no saben de política pública entonces yo puedo ayudarles en llevarles la información de cómo se arma una campaña por ejemplo para visibilizar la temática entonces a veces uno puede desde su propio lugar también aportarle a otro grupo para que lleve o genere ciertas temáticas hay muchos académicos que acá como yo les decía han participado con las comunidades llevándole los argumentos duros porque si hay algo que la sociedad civil o la academia tiene que siempre cuidarse mucho es tener muchísima argumentación dura porque vamos a ser muy cuestionados en algún momento entonces o para no ser cuestionados necesitamos tener información robusta aquí esto a modo de ejemplo pueden utilizar solo una pero digamos si uno quiere tener una campaña digamos en torno a alguna temática yo diría que estas son las redes sociales más importantes digamos a tener esto en una campaña digamos ya como campaña mucho más grande pero si uno es como un académico puede utilizar Twitter e Instagram por ejemplo ya con eso o que es uno solito digamos no tiene como un respaldo de una comunidad que está llevando un movimiento etcétera pero esto digamos es como Instagram Twitter cierto permiten postear o dar cierta información clave sobre alguna temática los hilos de Twitter etcétera pero lo importante es que si vamos a hacer una campaña con un grupo de personas por ejemplo es tener una página web para poder tener como la información importante esto yo aquí de ejemplo voy a ocupar una campaña que me tocó realizar que se llamaba vota sin represas cuando tratamos de bueno lo logramos conseguimos el objetivo que era que el mundo político en las presidenciales del 2013 digamos manifestaran si es que eran pro represas grandes represas o no en el fondo iban a apoyar Hydroisen que eran 5 mega represas que se iban a construir en el sur del país lo que implicaba una línea de transmisión gigantesca entonces en el fondo la página web la hicimos y se llamaba vota sin represas y era una campaña en que buscábamos que el mundo político se definiera si era o no con represas aquí utilizamos Facebook porque Facebook es una plataforma que la usan etariamente digamos personas de más de 50 años entonces necesitábamos llegar a los distintos públicos y esta red social implica o tiene muchísimas funciones que podemos interactuar con el visitante etcétera por otro lado usamos Twitter porque el Twitter es una manera súper es una red social que si bien puede ser muy tóxica pero depende de uno digamos de tener un timeline que sea bastante limpio digamos la herramienta de bloquear es súper necesaria digamos y importante y no desgastarse discutiendo con personas que no tienen ánimo de ser constructivos digamos en la discusión por lo tanto el Twitter es una forma bien interesante de poner en pocas palabras digamos una idea y esa idea a veces tiene muchísimo impacto cuando por ejemplo es leída por un periodista a mí yo he llegado muchas veces a poder hablar los temas que a mí me preocupan porque he puesto mi opinión digamos en esta red social y el mundo de las comunicaciones está monitoreando las redes sociales por lo tanto ahí han salido entrevistas cosas interesantes digamos a raíz de que uno coloca su opinión como experto en algún tema bueno YouTube a veces hacer videos videocolumnas argumentación sobre un proyecto de ley si participaste por ejemplo en una audiencia pública en el congreso por ejemplo los videos están en YouTube entonces ahí hay que ir haciendo ese repositorio de videos que llevan la argumentación en la cual hemos estado trabajando Instagram permite llegar a un público más joven aquí podemos publicar los videos o los reels que se llaman ahora en vivo hacer live que es lo cual te permite hacer una conversación con cuatro personas o sea podemos por ejemplo debatir un tema en el cual podamos estar conversando personas especialistas sobre una temática y que queda ahí digamos como repositorio para que la población o la ciudadanía cierto esté en contacto y por otro lado también podemos invitar incluso a un político a debatir estos temas entonces es ir generando ciertos elementos comunicacionales para la incidencia política en política pública bueno el tweet es un detallito que tiene digamos que es cuando en Twitter aparece como una marca de campaña o un círculo alrededor de la campaña que uno dice me acuerdo que estaba uno que se utilizó para las protestas de los bienes de Friday for Future por ejemplo etcétera entonces en el fondo el tweet bond sirve para decir yo estoy en esta campaña yo estoy aquí esta es mi causa etcétera bueno MailChimp es una herramienta de suscripción y envío de boletín se puede elaborar un boletín para que las personas en el fondo vayan informarse y vayan informándose de qué es lo que se está trabajando esta es una herramienta gratuita yo en general trabajo con estos temas porque son gratuitos para que las comunidades por ejemplo puedan hacer incidencia política impactar en política pública utilizando digamos todas estas herramientas que están ahí y que podemos sacarle provecho en torno a una campaña que queramos realizar bueno Whatsapp tiene el tema de las listas de difusión también se pueden generar campañas digamos la cual uno puede difundir mucha información a través de estas listas para poder ir viralizando las actividades que se van realizando y bueno después viene una implementación de campaña yo aquí solo les traigo de ejemplo para muy rápido digamos en la cual nosotros cuando hicimos este vota sin represa implementamos y fuimos a lanzar la campaña del Congreso Nacional con políticos como ustedes se tienen que comprometer con este tema la Patagonia no puede tener esta cantidad de digamos de hidroeléctricas entonces la política energética es la que hay que definir y ahí está digamos el punto de política pública entonces todos estos políticos en el fondo se comprometieron a elaborar política pública en materia de energía porque en Chile por un largo tiempo la política energética fue no tener política de energía después vinieron las primarias y empezamos a emplazar a los distintos políticos si es que iban a ser sin represas o no cuál iba a ser la política energética que iban a impulsar cuál era la propuesta de política pública y entonces aquí empezamos a emplazar digamos públicamente por redes sociales a todos estos políticos digamos que se presentaban como candidatos presidenciales buscamos apoyos políticos dentro del mundo del ecosistema político buscamos apoyos políticos aquí estas fotos que les traigo digamos son políticos que apoyaron esta campaña digamos y esto era mandarle un mensaje al presidencial era como usted va a tener un congreso que va a ser en contra de las hidroeléctricas de las megas hidroeléctricas apoyo del mundo cultural a todo el mundo le sacábamos fotito con esta manito que decía vota sin represas cierto entonces logramos mucho apoyo cultural del mundo cultural porque va conectando con la ciudadanía personas que salían en teleseries en series etcétera disculpa te quedan cinco minutos muchas gracias carlos para avisar gráficas cierto que fueran llamativas para la ciudadanía y los infaltables memes que yo creo que el meme tiene un gran potencial porque con una imagen y solo con un mensaje podemos incluso generar digamos una un debate una cantidad de personas que a veces ni siquiera va a leer lo que uno está planteando pero que en el fondo se va a hacer una idea o les va a llamar la atención así que el meme es una forma súper interesante de comunicar con una imagen y como con el chiste entre medio digamos una opinión en algún momento a mí me hicieron un meme en el cual yo en algún momento dije que la minería no era verde nunca ha sido verde la minería la explotación minera y me hicieron un meme y fue tremendamente compartido y fue de impacto y como que efectivamente incluso en un seminario le cambiaron el nombre ya no se habla de minería sustentable o minería verde por la crítica que yo había empezado a hacer en redes sociales en torno a que el extractivismo no puede ser verde o sea es extractivismo sí o sí uno puede hablar de minería sí pero hay que ser sinceros digamos en que no es algo sustentable cualquier metabolismo ampliado que se haga cierto extracción de minerales o fósiles no son sustentables digamos no pueden ser verdes entonces en ese sentido hubo como una crítica y el meme fue una forma digamos de hacer llegar ese mensaje que esta retórica que se va generando cierto no genere política pública incorrecta entonces los memes también son una forma interesante digamos de hacer llegar el mensaje eso sería muchas gracias bueno muchísimas gracias Pamela estuvo muy activo el chat tenemos una serie de preguntas que te las paso a comentar dentro de otras que nos parecieron las más interesantes para poder responder en 15 minutos Paola Rava preguntó o manifestó esta duda ¿este proceso de planificación de la incidencia es de un colectivo? ¿eso complejiza? ¿este colectivo en general está conformado por quienes? ¿organizaciones civiles? ¿academia? ¿partidos políticos? A ver yo diría la incidencia política puede ser personal individual sobre todo si desde el área académica se hace por ejemplo es mucho más validada por los sectores políticos en los cuales queremos incidir ahora bien si la incidencia la podemos hacer de forma colectiva pero lo importante es que uno tiene dos posibilidades puede ir en individual como experto en un tema y ahí estás construyendo política pública o proponiendo política pública las propias investigaciones que hacen los académicos dan digamos para generar política pública la doctora Carola Rojas acá en Chile fue una de las académicas que sola con un senador impulsaron el tema de la protección de humedales y después se unieron digamos con la red de humedales e hicieron sinergia entonces en el fondo hay que ir buscando cómo en qué parte confluyen los distintos actores pero digamos que en solitario también podemos generar política pública sobre todo si es desde la academia porque la academia siempre tiene mucho repositorio de información por lo tanto hay mucho donde digamos llevar esos argumentos con colocarlos sobre la mesa para que la política pública tenga muchísimo mejor resultado si no hay evidencia científica en el fondo la política pública a veces no es de muy buena calidad bien muchas gracias pasamos a la siguiente Leticia Gómez preguntó ¿cómo podemos incidir desde la academia si las grandes empresas internacionales inciden más en los políticos y las políticas públicas? si puedes dar algún ejemplo a ver yo diría que por lo menos lo que yo he visto es que hay un retroceso o por lo menos el mundo empresarial no está incidiendo de manera tan evidente como se hacía antiguamente digamos porque está mal visto porque se ve feo porque en el fondo el poder que tiene una empresa digamos para llevar sus temas la verdad es que yo siento que no están teniendo tanto resultado como antiguamente se daba porque hoy en día hay muchísimos más canales de transparencia por lo tanto yo siempre creo que la academia tiene que ocupar el espacio del congreso nacional ahí es donde se están dando los debates las audiencias públicas cuando se elaboran los proyectos de ley siempre se abre un espacio de audiencias por lo tanto si no me invitan yo pido ser oído entonces hay que buscar dónde están esos los distintos países obviamente deben tener distintas formas pero la elaboración de la ley siempre es en un congreso nacional entonces uno puede buscar a quien hablarle porque siempre va a haber un político que tiene una lógica ambiental o tiene una lógica en pos de la salud o en pos del bien público entonces detectando ese mapeo de actores uno puede en el fondo llegar digamos a las voces que pueden llevar mi argumentación entonces la academia ahí tiene muchísimo espacio para crecer por eso les ponía estos dos ejemplos de la doctora Verónica Delgado y la doctora Fernanda Salinas porque ellas buscaron su espacio solitas digamos nadie las invitó ellas fueron a meterse digamos al congreso y utilizaron las redes sociales para por ejemplo difundir una columna de opinión donde llevan los argumentos que una ley requiere ser mejorada por ejemplo bien gracias pasamos a la próxima en este caso Andrea Lobato Cordero pregunta ¿cómo evitar que los avances en política pública se debiliten por cambios de gobierno? Sí ahí lo que yo siempre nosotros hemos estado haciendo desde el mundo ambiental bueno yo soy activista digamos en temas medioambientales lo que hacemos es tratar de comprometer al mundo político antes digamos en el periodo de elecciones porque los ofertones digamos vienen de todos lados entonces en general nosotros pedimos reuniones con todos los presidenciables para ver cuál es la agenda que tienen y a veces se abren a recoger ideas en torno a energía en torno al tema medioambiental cuáles son las leyes que hay que impulsar o sea en el fondo uno definiendo el catálogo de política pública puede en el fondo solicitar que una política pública se continúe si es buena nosotros por ejemplo ahora mismo en estas elecciones hubo cuando fue Bachelet Piñera en el fondo solicitamos que al presidente Piñera que continuara con el proyecto de ley que traía Bachelet con respecto a la creación del servicio de biodiversidad y lo continuaron y ahora el presidente que asumió también está continuando esa ley que se requiere que avanza muy lento pero en el fondo hay que estar ahí o sea tenemos que transformarnos en activistas eso es súper importante también porque si queremos llegar con nuestro mensaje tenemos que ser activos en ir generando como les decía yo los argumentos para que esto no sea cuestionable o los argumentos de porque esto es bueno para la comunidad muchas gracias Pamela bueno acá tenemos otra pregunta de Gabriel Parra Henao y es ¿cuáles son los entes encargados de armonizar políticas públicas entre países? ¿existen? yo diría que no hay digamos como una armonización los tratados internacionales te dan digamos ese paraguas en el cual más o menos todos nos situamos pero obviamente las bajadas son nacionales yo diría que el acuerdo de Escazú por ejemplo es uno de los acuerdos que yo diría que en materia es de un abordaje regional pero obviamente todos los países van a ir construyendo la política pública desde donde están situados hay unos que están más avanzados que otros lo que sí es importante es producir el intercambio entre países porque en política pública a veces se está haciendo súper bien en un lugar y bueno ¿para qué vamos a inventar la rueda de nuevo? si ya se hizo bien en un lugar veamos cómo podemos replicarlo acá y ahí diría yo que la política pública es interesante irla trabajando o conversando digamos regionalmente bien gracias creo que tenemos espacio para una pregunta más Roberto Pérez Rivero pregunta muchos ejemplos de incidencia política en la región invocan las constituciones ¿es esto efectivo? no entendía y muy bien la pregunta lo que yo entiendo es que si las constituciones en el fondo motivan espacios de incidencia política no sé hay que que me corrija la persona que hizo la pregunta ah ya ahí me lo aclaran dice que se enfrentan las políticas diciendo que no son constitucionales efectivamente eso es muy real en el caso de Chile por ejemplo cuando hicimos la reforma al código agua nos decían no esto es inconstitucional pero siempre se puede trabajar el recoveco por donde si es constitucional entonces hay que pensarlo muy bien hay que pensar en una estrategia hay que pensar cuáles son los mensajes que queremos relevar yo siempre digo es un error presentar cambios tan como por ejemplo un cambio tan radical que mueva mucho digamos el espectro político o que mueva o alerte demasiado a un sector que tiene intereses sobre estos temas entonces en política pública en la incidencia política hay que ser súper estratégico y esa estrategia es cómo yo le puedo cambiar una palabra a una ley por ejemplo y eso ya tiene un efecto entonces ahí hay que generar este análisis de cómo hago que se logre un impacto lograr un cambio cierto utilizando las herramientas que tengo y que esté en este marco constitucional nosotros por ejemplo generamos en la reforma al código de agua un impacto que va para todos los derechos de aprovechamiento de agua y la fundamentación inicial era que aquí no se está cumpliendo la ley entonces no me digan que esto es inconstitucional porque la ley no se está cumpliendo entonces ahí en el fondo generamos una argumentación que tuvo la validación de todos los sectores políticos finalmente y logramos sacar esa reforma no les voy a decir que fue fácil porque fueron 10 años en los cuales estuvimos dentro del Congreso Nacional pero cuando uno no suelta un tema el tema sale ¿por qué? porque los argumentos están de nuestro lado si el argumento es serio y fuerte y robusto eso no hay nada de quien te lo rompa entonces yo diría que ahí es donde uno tiene que estar permanentemente digamos vigilando que esta situación vaya a la vía correcta muy bien primero muchas gracias Pamela por la excelente exposición y por los tiempos nos quedan unos breves minutos en los que queríamos despedir con esta última clase y nos gustaría que los representantes de las instituciones que conforman el comité bajo IAI y en el caso de Global Helix pudieran dedicarles a todo el grupo unas breves palabras en esta última clase así que le paso la palabra a la doctora Ana Estiva Rivarra directora científica de IAI gracias Carlos me escuchas bueno muchísimas gracias Pamela por tu excelente presentación se nota que había muchísimo interés de los participantes y me parece una forma espectacular de cerrar este curso porque en los últimos siete semanas hemos estado viajando desde la ciencia a las políticas con el objetivo a final de cuentas de generar evidencia información y herramientas que puede realmente servir a la sociedad servir a la sociedad civil y servir a los gobiernos a diferentes escalas muchísimas gracias Pamela por esta palabra por compartir tu conocimiento que seguramente va a ser un impulso para los grupos que ahora están trabajando para generar sus propuestas y los individuos del curso que van a llevar este conocimiento en sus interacciones a diferentes escalas desde el IAI estamos muy contentos de poder cerrar este curso esta colaboración que hemos realizado con la OPS y con el Consorcio Global de Clima y Salud en sus últimos siete semanas como dijo Carlos ya estamos planificando en colaboración con Health Canada un siguiente curso para el próximo año y el objetivo de todo este esfuerzo es construir una comunidad de práctica para todas las Américas y más allá que esta comunidad sirve como un nexo en la interfase de investigación y ciencia y las políticas y sociedad civil para promover la generación de evidencias que pueden informar la creación de políticas para mejorar la salud de la sociedad en todas las Américas y no solamente la salud humana pero la salud de todos nuestros ecosistemas que sostienen la vida el aire el agua los suelos la biodiversidad entonces como Eli repito mis felicitaciones a Pamela y a todos los participantes de este curso todos los facilitadores me imagino que se han dado cuenta que hay un grupo grande detrás de este curso nos hemos ido reuniendo semanalmente desde hace muchos meses atrás y seguimos comprometidos a este proceso comprometidos a ustedes a todo el trabajo que ahorita se está arrancando iniciando en algunos casos especialmente los grupos que van a seguir cualquier cosa que no tengan no dudan de comunicarse con nosotros estamos aquí tus facilitadores para apoyarles para responder a sus preguntas a sus dudas si encuentran oportunidades que quieren compartir con este grupo pueden enviarlos a nosotros y podemos reenviarlos al resto del grupo pero justamente eso esperamos que sea el objetivo del hub que dijo Carlos que vamos a lanzar y compartir con ustedes que sea ya una plataforma virtual para poder compartir oportunidades como puse en el chat hoy oportunidades de financiamiento otras oportunidades de poder publicar sus trabajos oportunidades de colaborar y trabajar en redes me encantó lo que dijo Pamela sobre la importancia de las redes y el intercambio regional de conocer qué está funcionando en un país y cómo podemos aprender de eso y enriquecer nuestra realidad y creo que justamente ustedes están haciendo eso en este curso los grupos que han ido conformando realmente me quedo muy impresionada impactado por todo el esfuerzo que ustedes han realizado para ir tejiendo estas redes y voy a cerrar con un pequeño anécdota hace dos semanas detrás o tres semanas detrás estuve con Carlos Barbosa aquí Carlos de parte del Ministerio de la Pública de Uruguay nos invitó a nosotros del IAI de ir a un taller interno también no sé si está aquí Carmen Siganda del Ministerio de la Pública y otros colegas un taller pequeño sobre adaptación a cambio climático porque en Uruguay están lanzando su plan nacional de adaptación para salud y estuvimos afuera charlando antes de entrar al taller que se veron menos de 20 personas y en el grupo nos dimos una vuelta y la mitad de las personas que estaban ahí ya liderando este esfuerzo en su país eran personas que habían participado en un taller muy parecido hace una década atrás que hoy en día ya son líderes en sus países líderes en la región generando promoviendo las evidencias para medidas de adaptación en sus países entonces estoy seguro que ustedes van a seguir poniendo las semillas replicando estos conocimientos y esfuerzos en toda la región ustedes son los líderes en la región y es un honor poder servirles y estamos aquí para seguir este proceso Carlos gracias gracias Ana por tus palabras Hayley si quieres decir unas palabras despedida por el Global Consortium yeah absolutely yeah I think Ana summed up really well but just congratulations on everybody for making it to the end of this course it was a pleasure to be a part of the planning team and sort of see it come through completion so last que haya funcionado todo la última anécdota voy a dejarles un link del examen para el examen final y recuerden que tienen que terminar antes de la medianoche del 10 de noviembre si quieren recibir un certificado para el curso así que nuevamente felicitaciones a todos y todas bien gracias Hayley mientras todos acceden al link este Anu Arméndez en representación de la Pajo por favor palabras Muchas gracias lo tengo mucho para agregar y nos gustaría decirles que nos complace ver que estén tan comprometidos a mucho trabajo han leído mucho han pensado mucho ideas que han implementado y han cooperado con todos eso es lo más importante por eso me complace muchísimo ver el éxito del curso y más que nada espero que sigan comprometidos que sigan soñando trabajando y que tengan esperanzas siempre y que hagan lo mejor lo posible para que estén muy bien en este curso y estén atentos porque van a venir más cosas muchas gracias Gracias Anwar bueno como dijo Anwar solo me resta despedirlos que tengan un muy buen fin de semana y que estén atentos porque los vamos a citar para una sesión de lanzamiento del hub y de algunas otras noticias y siempre estamos en contacto así que por este lado nos quedamos muchas gracias a todos y a sus órdenes